Hola chicos, esta es mi primera reacción al trailer y les voy a ir poniendo el nombre de cada vehículo en pantalla Vamos a reaccionar al trailer en 3, 2, 1, ¡ya! El nuevo Leopard 2 a 7 El nuevo Leopard 2 a 7 Oh, el águila, el F-15 Oh, no te creo, el suelto 7 Oh, que hermoso, ahí se ve, mira tú, el armamento tiene esa mierda Oh, que hermoso, el suelto 7 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 Machines made to do one thing El Super Mirage 4, ¡mira! Surge, and destroy Oh, que hermoso, el suelto 7 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 El suelto 7 Oh, que hermoso, el suelto 7 No lo haces, un saludo 7 El L-R-77 Y el L-120 Los dos, los últimos misiles que mostraron Son... Oh, la cago Oh, la cago Oh, la cago Oh, la cago Primeras cosas que quiero corregir del video, no es un Leopard 2A7, es un STRV-122PLS-B Plus Así que va a ser un vehículo sueco básicamente Lo podemos ver por el vindaje añadido sobre la cúpula del comandante Y además también lo podemos ver por el cañón corto, no es un cañón L-55, es un cañón L-44 Así que eso nos apunta que no es el nuevo Leopard 2A7 que nos prometieron Pero eso solo significa una cosa, faltan muchos vehículos nuevos que nos presentaron en el trailer Y que nos van a estar mostrando en los Dev Vlogs en los próximos días Y además en obviamente el Dev Server que les voy a estar trayendo al canal Fuera de eso, también tengo para decirles que al final del video mal interpreté lo que parecía ser un misil bastante largo Pareció bastante como un AIM-120, resultó ser dos misiles pequeños Eran dos AIM-7 Sparrows que estaban uno detrás de otro, por eso me confundí Fuera de eso, sí, no hay Fox 3 nuevos en el juego además del Fenix que ya tenemos desde hace mucho tiempo Pero fuera de eso yo creo que si los van a implementar, por lo menos cuando ya todas las naciones tengan Sus vehículos de última generación en top tier acá ya presentados Probablemente los Dev Vlogs Y vamos a estar viendo los misiles Fox 3 Así que eso, muchos de ustedes que estuvieron en los últimos streams me preguntaron si yo creía que iban a salir estos vehículos Acá está mi respuesta, sí, yo creía que iban a salir Y como pudimos ver hoy en día, la verdad es que sí Y de hecho creo que leí bastante bien a Gaijin porque mi motivo por el que yo creí que iban a salir Era de que Gaijin no se va a perder la oportunidad de Navidad para vender vehículos premium para poder desbloquear estos vehículos ¿Y qué hemos estado viendo? Primero nos presentan un nuevo vehículo premium de top tier que es el paneo de tornado para Alemania Y así vamos a estar viendo en las próximas semanas muchos vehículos premium nuevos de top tier Para desbloquear estas nuevas generaciones de avión Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a, quizás vayamos a ver un F-16 premium, un MiG-29 premium Tenemos que estar atentos a eso La verdad no me extrañaría nada o quizás un Jack 141 premium, cosas así También tenemos que esperar, nos confirmen si es que va a llegar el J-11 Que es la versión del Su-27 para China Por el momento no hay nada confirmado pero probablemente vaya a llegar Si es que Gaijin quiere darle top tier a todos los países al mismo tiempo Para poder traer nuevas mecánicas al juego Y evidentemente como les venía contando Gaijin no se iba a perder la oportunidad de hacer estas super ventas de Navidad Así que vamos a estar viendo probablemente muchas ofertas, muchos descuentos, muchos paquetes y cosas así Atentos, vayan preparando los bolsillos y la billetera Porque se ve que se viene buena la actualización La verdad con bastantes vehículos Con por lo menos hasta ahora uno o dos mapas confirmados nuevos Quizás vayan a ser tres como las otras actualizaciones Y eso, esperamos ver nuevos vehículos en las próximas semanas Aún nos falta el Leopard 2 a 7 que se nos prometió Y también esperamos ver nuevos vehículos premium Chicos, hay también dato muy importante Mi predicción para cuando salga la actualización va a ser de aquí antes de Navidad probablemente Porque si salió el 6, usualmente le vamos a dar dos semanas para que salgan los devlogs Y luego el devserver, yo diría que dos semanas, o sea antes del 22 Recuerden que estoy tratando ya 15.000 subs antes del final de año Así que me ayudarían un montón dándole like, suscribiéndose, activando la campanita Comentando en el video, todas esas cositas me ayudan con el algoritmo También el primer sorteo de águilas doradas Probablemente la vamos a estar haciendo en un stream hoy día en la noche Así que atentos a eso Porque hoy día es mi día libre de trabajo Así que ayuda por favor que alguien me salve Y fuera de eso también la merch store está mejor que nunca Tenemos muchas poleras y cositas así así que vayan a verlo Ahora los dejo acá con águilas doradas gratis para el War Thunder Que es el sponsor del canal Y recuerden que mientras más utilizan esa aplicación Más vamos a poder hacer sorteos Y eso porque con el 10% que me dan de águilas Nosotros los sorteamos directamente Y eso chicos, espero que tengan una bonita tarde Y los dejo con las águilas Y holy fuck man F15, su 27, gripen Fuck Adiósitos Adiósis Si juegas War Thunder Pero de manera no tan regular Y aún así quieres saborear esas deliciosas águilas doradas Sin gastar dinero real Esta es tu solución Hay una aplicación para móvil perfecta para ti Y se llama GE4WT Una aplicación legal y simple que te permitirá ganar águilas doradas Simplemente siguiendo unos pasos Como ver publicidad, completar encuestas, jugando juegos y mucho más Mientras ganas águilas doradas gratis para War Thunder Y cuando alcanzas una cantidad específica Puedes transferirlas directo a tu cuenta Y además si usas mi código CH94W Que además tienes un link para la app abajo en la descripción Podrás ganar 10 águilas doradas inmediatamente Y si, ayudas inmensamente al canal Por eso de todo corazón, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!